Ah, vale, vale, que a ti también te encantan las skins de Counter Strike, pero estás cansado de abrir esas cajas donde te sueltan azules de 3 céntimos, pues tengo la noticia de que te presento Skin Club, una página donde vas a poder abrir cientos y cientos de cajas y a pesar de que te toque una skin que no te guste, te puedes ir a la sección de upgrade y conseguir la skin de tus sueños. Vete a tu perfil, mándatela con un solo clic a tu inventario de Steam y ya está, que no hay tetas, pero tenéis un link en la descripción que os dan hasta un maldito 25% de bonus. Oh chavales, mirad los puntos que me he hecho y en los minutos que me lo he hecho 85.000 me he colocado primero, me ha matado un señor que se ha chetado a muerte, pero bienvenidos a un nuevo vídeo de 10.0, vamos a intentar el día de hoy conseguir una puntuación muy alta en muy poco tiempo, a ver si es posible y si soy capaz de conseguirlo. Vale, M7, M8, M4 y ya estaría. Y bueno, sí, la verdad es que a mí empezar así. ¡Ah! Que me ha matado un tal póker barra R898. ¡Ja! Vale, qué guapo tú. Pues acabo de palmar aquí una de niveles del averno. A ver, encerrado estás. Y yo voy a hacer lo posible por dejarte encerrado. Lo mato, lo he matado. He matado a uno, he matado al otro. ¡Madre mía, qué bucada! 13.000 puntos, nivel 37 y acabamos de empezar y mirad qué cabezón tenemos. ¡Bueno! Eh, por cierto, hay un subpóker en el cuarto. ¡Eh! Pero que está la líder golpeta de póker. ¿Hola? Bueno, pues nada. Yo qué sé. ¡Ay! Estos me dan más miedo que cuatro viejas, te lo digo tal cual. ¡Bro, bro, 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 bro! ¿Pero no ves el percal? ¿De verdad no estás viendo el percal? ¿No te estás dando cuenta del percal? ¿En serio? No te das cuenta del percal. Voy a por ti. Voy a por ti. El que me ha matado antes me parto, tío. Va por mí a muerte. Reload, bullet speed y velocidad de movimiento. Vamos a cambiar. Vamos a hacernos más agresivos si cabe. Vamos, bro. Cálmate porque a mí se me va la puta. Oye, ¿sabe lo que te digo? Creo que lo sabes, ¿no? Que si tú quieres pelear contra mí, yo peleo contra ti. Pero también te digo que no creo que vaya a ser buena idea. Ni para ti ni para mí. Si veis los primeros, tío, fijaros bien qué peligro que tenemos ahí. Vale, me gusta que se dé media vuelta. Que respire hondo, que diga, no merece la pena pelear contra este padre. Pero es que de repente papá se gira, te hace las mates, te revienta, me das tres niveles, tochi y dos. Y yo me voy a por Protect You. Dirás, ¿qué te ha quitado Protect You? Las ganas de vivir. Ha sido verlo y de verdad me las ha quitado. Protect You, Protect You. Ojo. Me gusta, me gusta. Me gusta. Cuando los pillas están perdidos de la mano del señor. Y cuidado con el primero que estoy viendo lo que llevan. Me está gustando lo que está pasando ahora mismo, ¿eh? También os lo digo. Es una lobby muy de locos. Gamer Link. No, no, ya está. O sea, o tú o yo. Los dos no podemos vivir, hermano. Vamos a darle aquí turbo. Quiero saber dónde estás. Hola. No me esperabas aquí, ¿eh? Ya lo sé. Hola. Autofire, no. Vueltas. ¿Qué daño? ¡Hola! Y me mata él también. En dos minutos cuarenta y cinco mil. Este tanque es que es lo que tiene. Este, contra esos podemos, ¿eh? Te lo juro que podemos. Solo hay que pillarlo. Desprevenido. Aker. ¿No estás viendo a ese señor? Pregunto. Bueno, Aker. Vamos a pelear tú y yo. Que veo que no me vas a dejar en paz. Hasta que uno de los dos palme, ¿verdad? Este me la va a hacer, ¿eh? Este ahora de repente subirá. Ahí está. Os conozco, hermano. Aker. Te van a reventar. Te van a reventar. Estás yendo para abajo. Ir para abajo nunca es buena opción. Este me interesa. A pesar de que es muy pequeño, me interesa. Y este también. Y yo en matemáticas soy buenísimo a veces. Vale, se va para atrás. Cambiamos. Uf, cuánto estás alejando, ¿no? Bro, bro, bro. Estoy a un toque, tío. Es que está petado de bastardos de esos con triángulos, tío. ¿Por qué todo el mundo utiliza ese tanque? Hay un montón de tanques que lo hacen counter. Pero escúchame bastísimo, ¿eh? El Quad Tank a mí me parece uno de los peores tanques. Eso es así. Para defenderte de cualquier cosa. Vuelta a empezar, amigos. Venga. A ver. Buenas tardes. ¿Dónde hay que ir? ¿Dónde estáis? Mis niños. Aparte que voy sumando puntos continuamente. Podríamos matar al primero. Estoy muerto. La misma de siempre, tío. La misma de siempre. Me lo encuentro a medio metro. Y son amigos, ¿eh? Son amigos. Chavales, nos enfrentamos a un team que de verdad nos va a crear dolores de cabeza. Porque además tienen mucha vida. Juegan juntitos de la mano. Esto no mola, ¿eh? Mates, mates, mates. Una más. Una más. ¡Uh! Level 44. Nos queda nada. Aquí abajo he visto algo, ¿eh? Aquí abajo he visto algo peligroso. Ahí están. Bro. Bro. ¡Para ya de jugar así! Lo que más rabia me da no es que me maten, ¿eh? Os lo juro. No es lo que más rabia me da. Lo que más rabia me da ahora mismo es que están juntitos de la mano. Primero y segundo. Van todo el rato juntos. Va a estar complicado de ganar la partida. Eso sí. Amigos. Si la ganamos, me voy a sentir muy bien porque voy a estar batallando todo el rato contra dos tíos. Siguen estando primero y segundo. Doscientos cincuenta mil puntos. El otro está para ayudarle, tío. Me parece muy, muy triste haciendo team aquí. Tendría que estar eso penalizado, macho. Voy a intentar llevar esto. Son tres mil puntos. Estoy muerto. Es que se ponen de acuerdo todo el mundo, tío. Todo el mundo. Mira quién me venía por ahí, ¿eh? Mirar quién me venía por ahí. El colega. ¡Uf! ¡Qué tensión! ¡Qué momento más crítico! Me he puesto velocidad de movimiento a muerte porque creo que va a ser más necesario hasta que el reload. Más que la bullet speed, seguro. Asura. Basura. De mi vida te boté. Bodida maje. Algo rentarán. Vamos. ¡Bien! ¡Buenos niveles ahí! ¿Por qué Diantres me buildeaba este tanque? Pregunto. Pues no lo sé, pero vamos a comprobar rápido. No sé quién está disparando aquí abajo, pero creo que le puedo hacer... Sí. Le puedo hacer un destrozo. ¡Vamos! ¡Buenísima! ¡Ojo! ¡Cuat tank! ¡Octotank! Lo tenemos otra vez, macho. Es que lo tenemos otra vez. Y otra vez que voy a ir a por él. Y otra vez que voy a palmar. Y otra vez, y otra vez, y otra vez. A ver, ¿dónde están los líder? Ni los veo. Con que mate uno de los dos me conformo. Me lo están poniendo complicado, ¿eh? Yo que venía hoy a intentar récord, pero ya me he dado cuenta de que va a ser complicado. Ese tiene mucha vida. Pero podemos contraatacar continuamente. Estoy regenerando la vida ya. De momento que veamos qué deja de venir balas. Nada. Yo puedo huir de él perfectamente. De momento que veamos que dejan de venir balas, haces el ataque y se fuma alguna. Así que muy bien. Pues nada, tú alíate también con ellos, ¿vale? Tú alíate también con ellos que seguramente lo necesiten. Miras y moradas. Miras y moradas. ¿Qué es esto? Pues no me mata porque Dios es bueno. No me mata porque Dios es bueno ahora mismo. Vale, vamos a manejar los tiros ahora mismo. Hay que... 300.000 puntos que lleva el primero, tío. Claro, con la trampa... Con la trampa cualquiera, ¿no? Yo dimito, eh. Te lo juro que dimito, tío. Otra vez, top 1. Última partida, chavales. Tengo que matarte, ¡vamos! ¡Fighter! ¡Aú! ¿Dónde estáis? No, no. De verdad, ¿dónde estáis? Si tú vienes a por mí... Son colegas, tío. Son colegas. Es que no se pegan. Es que paso, tío. Te lo juro que no se pegan. Están juntos, tío. ¡Chicos! Siento haberos fallado. Pero es que de verdad, ¿os habéis dado cuenta, no? Yo L, David. Venga. Cinco niveles que me da. Level 32. Protect you. Vale. Fuck you. Otro. Nos mataba, protect you. Y vamos a por fuck you. Del tirón. Vamos, una varita más. Qué rápido es, tío. A ver, ¿le podría hacer el kuatang o el triple shot? Tengo esa... Fuck teams. Ya ves, tío. Fuck teams. Es que es pelear contra un team continuo, tío. De verdad lo digo. Es súper desquiciante. Un nivel más y tenemos el triple shot, eh. A ver. ¿Dónde está el número 1? No lo veo en ningún lado. Arriba, derecha. Tengo que ser súper rápido. Es que no la sepilla desprevenido ni una. Voy a ir disparándole ya. Es que voy a ir disparándole ya. Son colegas, tío. Ahí está el amigo, eh. ¿Lo habéis visto? Ahí está el maldito amigo. No sé dónde está ahora. ¿Dónde estás, maldita sucia bastarda? Te has ido para la derecha, ¿no? Huyendo. Te has ido corriendo a muerte. Todo cagao. Eh, ala. ¡Eh, ala! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Dónde está tu amigo ahora? ¡Dios! ¡Qué ganas tenía de matarlo, tío! ¿En serio? Era necesidad. Y su colega que está aquí. Ven aquí. Ven aquí. Que vas a pillar, hombre. A ver. ¿Qué se ponen de acuerdo aquí todo el mundo? Vamos para abajo. No, no. Dispara para abajo. Tú y yo, aliados. ¿Cómo ellos hacen? De verdad, ¿cuántas partidas hemos intentado ir a por ellos los dos juntos todo el rato? Hombre, matar a este vendría bien, la verdad. Yo ya sé. No son muchos puntos. Son dos mil. ¿Veiste? ¿Qué pasa, hermano? Parece que no, pero te da punteles. Hola. No quiero ir a por ti. Quiero ir a por el líder. Y no sé dónde está. Vamos. Vamos. Vamos, Alberto. Me están pegando del lado también. Sitio para defender. Tiene buen tanque. Voy a guardar un momentito. Que me vienen moradas por todos los lados. En algún momento te mataré. Te lo prometo, ¿eh? Escúchame. Te mataré. A ver. Un franco por ahí arriba. Esto. El líder está ahí arriba. Tengo que regenerar ya vida. Vale. Estamos regenerando. ¡Bien! Quiero que sea llegar y reventar. Quiero que no me vea ni aparecer. Como voy. ¿Ves? En este plan. Vamos a por el líder. Buenas tardes. Contigo yo quería hablar. Es que no quiero que te vayas. Vas a tener suerte. Va a tener suerte que me vienen unos bichos estos. Y está huyendo. A muerte. Vamos. Dale, 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 dale. ¿Dónde está tu colega ahora, bro? El líder lo tengo aquí, ¿eh? Pues voy hacia él. Preparando el ataque cósmico. De verdad. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Peleame uno contra uno! ¡One by one! Es buenísimo. Es el mejor. Yo tengo que ir. Tiene mejor tanque que yo. Y ya están. Vale, se lo doy a él. ¡Chavales! Por lo menos nos vamos habiendo matado a uno de los del team. Escuchadme. ¿Qué tanque más bueno tiene este pavo? O sea, ni con un triple shot contra el suyo le hacía daño. Me reventaba. Como siempre, espero que os haya gustado. Se ha complicado al final. Yo no sabía que había teams aquí. De verdad. O sea, mirad el tercero fact, teams. Es que estoy con él. ¡Chavales! Un like para que no haya más teams en 10.io. ¡Pau! ¡Chavales! ¡Suscríbete al canal!